Bueno chicos, ahora que no hay mucho que hacer, les cuento, pues, es que ni por dónde empezar, pues sinceramente son tres años, vale, como les había dicho, dependiendo de las notas, si tus notas son buenas, los puedes acortar a dos años y medio, y tienes un título en Alemania, vale, eso es un título demasiado bueno, no se compara con la universidad, porque en la universidad muchas personas estudian, estudian, estudian teoría, pero a la final cuando van a trabajar, de verdad, no saben, no tienen ni idea, porque se han concentrado tanto en la teoría, que a la final la práctica, pues se quedó atrás, entonces eso fue uno de los motivos en los que yo quise hacer este estudio dual, esperándome, claro, las mejores, pues, los mejores, yo qué sé, lo que, pues, lo que uno se imagina, no, bueno, voy a trabajar en un team, en un buen equipo, muy bien, en ese sentido sí, muy bien, pero bueno, nos vino la época del COVID, y esa época del COVID nos trajo muchos problemas a las personas que trabajamos de esto, ya que, por ejemplo, nosotros como estudiantes recibimos muy poquito dinero, no se piensen que ganamos por las prácticas, uff, yo qué sé, dos mil euros o mil quinientos, no, nuestro sueldo bruto, el primer año es setecientos cincuenta euros, el segundo año son novecientos cincuenta euros, y el tercer año son mil cincuenta, de lo cual te descuentan como doscientos euros por presupuesto, seguridad social, para la renta también, un montón de cosas que, la verdad, es muy largo de explicar, ahora, si quieren más información, me pueden escribir y yo hago otro videito, pues, explicando un poco, y, pues, qué les digo, con el tema del COVID, a los estudiantes nos fue fatal, porque nuestro sueldo ya de por sí era muy poco, pero, y trabajando full, trabajando ocho horas diarias, cinco días a la semana, pero, al haber esto del COVID, bajaron mucho, mucho, mucho los números de las reservas y tal, qué pasa, que tuvimos que firmar un contrato, casi obligatoriamente, que se le llama Cots Arbeit, eso significa que estás en trabajo a corto plazo, como quien dice, o sea, vas a trabajar, yo qué sé, dos días, tres horas, cuatro horas, tal, ya, entonces, nos pagaban a la final muy poquito, de hecho, yo no me puedo quejar, porque soy una muchacha, como los que me conocen, muy trabajadora, no vivo de la gente, no vivo de hombres, ni vivo de nada de eso, vivo por mi propio esfuerzo, por mi propio sacrificio, y, qué les digo, he podido superarme, y Dios me ha ayudado, Dios me ha ayudado, para los que no creen, pues, la vida me dio, me dio dinero, pero para mí, Dios me ayudó, porque fueron momentos muy difíciles, momentos en los que yo decía, Dios mío, cómo voy a apagar mi casa, cómo voy a apagar la luz, la agua, el teléfono, el internet, mi gimnasio, porque también, o sea, iba al gimnasio, fueron muchas cosas que, pues, me ayudó Dios, sinceramente, nunca me fui a menos, nunca me endeudé, nunca pedí dinero prestado, lo puedo decir aquí en las cámaras, y afuera, y donde quiera, nunca pedí dinero prestado, a pesar de verme en las situaciones peores, pero, lo superé, lo estoy aquí, ahora estoy ganando un poquito más lo que me corresponde, porque ya hay trabajo, pero normal, chicos, la pasé fatal, la pasé fatal, los primeros días de, de, de Corona, me dio una depresión horrible, porque yo no estaba acostumbrada a ver tan poquito dinero, sinceramente, si yo hubiera querido, yo hubiera podido trabajar sin tener un título, en cualquier parte de Alemania, en cualquier parte, en cualquier cosa, claro, no, por ejemplo, en bancos y tal, porque, bueno, ya ahí eso es otro nivel, pero, yo qué sé, de, de cajera, o, yo qué sé, cualquier otra cosa pudiera haber hecho, pero yo decidí hacer, tener un título, ¿no?, algo que me identifique, algo con lo que yo empezar a buscar un caminito, ¿no?, y me gusta, me gusta, pero, así como estudiante, es fatal, porque, en algunos hoteles, ya te digo, son, o sea, nos hacen trabajar tanto, 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 que a la final no nos concentramos en lo realmente importante, que son, por ejemplo, cosas que ya les contaré, ¿vale?, porque no tengo mucho tiempo, estoy trabajando, pero, chicos, de verdad, se los digo, que es increíble, o sea, son tres años, de verdad, fuertes, 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 hay que estar totalmente decidido a hacerlo, porque una vez empiezas, o sea, es una, es una tontería que las personas que han hecho, yo conozco muchas personas que tienen, han tenido dos años ya, en el hotel, y de repente han tirado la toalla, y es una tontería, haber ganado tan poco dinero durante dos años, tantos sacrificios, porque trabajamos igual o más que un trabajador normal, y después decir, me voy, tiro la toalla, no, chicos, no, las decisiones son así, en estos días yo estaba muy depresiva, porque me cambiaron a restaurante, estando yo en recepción, me cambiaron a restaurante, y estaba muy depresiva, muy triste, porque digo, Dios mío, ¿cómo voy a superar este examen?, pero yo sé que la mano de Dios está conmigo, que el poder de Dios está conmigo, y lo voy a hacer, lo voy a superar, aún sin yo haber practicado todavía, lo realmente importante, pero, ya les contaré, que va a pasar, ¿vale?, y ahora me voy, me voy, me voy, y ya les contaré, bien, y ya les contaré, Gracias por ver el video